La forma más extendida de llegar a Hoiang es en bus. Como verás en la pantalla, hay salidas desde los destinos más populares en Vietnam. Al comprar el billete, asegúrate bien de que el destino sea Hoiang mismo, y no Da Nang, que es la ciudad que hay al lado. Si decides ir en bus, debes tener en cuenta cuatro cosas. Hay algunas compañías que ofrecen recogida en el hotel, y otras que tienen un punto de encuentro establecido desde donde sale el bus. Yo te recomiendo que priorices la primera opción por comodidad. Desde Hue también tienes la opción de hacer el trayecto en formato tour. Es mucho mejor idea porque aprovecharás para visitar la zona de la playa y de los pescadores, el paso de Haiban, las montañas de mármol y la pagoda de Sontra. De esta forma aprovecharás mucho mejor el tiempo de tu estancia. Hay distintos tours, unos son en coche, otros en moto, aunque no conducirás tú, sino que irás detrás, y también en bus, que es la opción más económica. En los comentarios y la descripción encontrarás todos los detalles sobre los distintos tipos de transporte y los tours, incluyendo los horarios y precios, un itinerario con todo organizado por Vietnam y descuentos para tu viaje. Tanto desde Hoi An como desde Da Nang, hay autobuses que te llevan a Bana Hills, por si quieres ver el puente famoso. El puente está ubicado dentro de un parque temático. Se tiene que pagar entrada y llegarás hasta allí en teleférico. Desde Kat Ba, la mejor opción es comprar un paquete de transporte donde ya viene todo organizado. Incluye el autobús y el ferry para salir de la isla y el bus para llegar a Hoi An. Desde las localidades cercanas a Hoi An, puedes encontrar fácilmente taxis o servicios de traslado que hagan la ruta. Es una forma de transporte más cara, pero también más cómoda y rápida, ya que te vendrán a buscar a tu hotel y, sin hacer paradas intermedias, te llevarán directamente a tu hotel en Hoi An. En Vietnam, hay una línea de tren que recorre toda la costa desde Ho Chi Minh hasta Hanoi y la estación más cercana a Hoi An está en la ciudad de Da Nang. Cuando salgas del tren, la mejor opción es subir a uno de los taxis que están esperando en la entrada. Te debería costar unos 360.000 hasta tu hotel, sino también puedes llegar en bus. Cuando yo fui, había una parada de autobús al lado mismo de la estación y el billete era barato. Este bus te llevará hasta la estación de autobuses locales en Hoi An y allí sí que deberás coger un taxi hasta el hotel. Todos estos métodos de transporte están genial, pero desde los puntos más alejados, el trayecto dura muchísimas horas. Y, aunque haya trenes y autobuses nocturnos que compensan un poco las horas perdidas, la mejor opción es ir en avión. Hay vuelos internos que conectan las principales ciudades y lugares turísticos de Vietnam y en tan solo una o dos horas habrás llegado a tu destino. Como en el caso anterior, el aeropuerto de llegada está en Danang y desde el aeropuerto mismo hay taxis, traslados y minibuses que te llevarán hasta Hoi An. Ten en mente que hay localidades que no tienen aeropuerto propio y tendrás que desplazarte hasta alguno cercano. Te encontrarás en esta situación si sales desde Khatba, la localidad sureña de Dalat, o también si partes desde Natrang.